Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Sostienes la mirada, bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta luz. Dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Itandegui Francisco, en este momento y con el corazón en la mano, les dirijo estas palabras con motivo de la celebración de su matrimonio, del cual son testigos de esta preciosa familia y amigos que los acompaña. Itandegui Francisco, hoy comienzan una nueva vida, una nueva vida que estará llena de un mosaico extenso de experiencias y pruebas, de muy diversos matices, ante los cuales deberán anteponer siempre su amor, su madurez, su comprensión, su paciencia, su paz, su inteligencia, para que juntos, como la pareja que ahora son, tomen la mejor decisión en beneficio de su nuevo hogar. Recuerden que hay que ser firmes para mantener con razones una decisión. Asimismo, hay que ser sensibles para aceptar y ceder ante la pareja, siempre con el fin de buscar el equilibrio y la armonía en el día a día. Retomo las palabras bíblicas que a continuación me permito expresarles, esperando que siempre las recuerden y las apliquen a lo largo de su vida conyugal, en especial en aquellos momentos que pudieran tornarse difíciles para ustedes. El amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. Ita y Paco, como de cariño los nombramos, unido a mi esposa y a mis hijos, les ofrezco este brindis como demostración del cariño que les tenemos y con todos los mejores deseos, tanto nuestros como de todos los presentes que aquí los acompañan. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga siempre y que nuestra preciosa Virgen María los cubra con su manto y los acompaña hasta el final de sus días. Entonces, le pido a los presentes que alzamos nuestras copas y brindemos el honor de esta pareja felizmente desposada el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Salud. Salud. Gracias. Quisiéramos que esa gente linda que viene de comunal, de pueblo, de Villahermosa, de Ciudad Juana de México, se preparara una porra bien fuerte para los novios. Vamos a ver, tenemos grupos y parejos y dice, ¡A la mío! ¡A la mío, a 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 la mío. ¡A la mío, a la mío, a la mío, a la mío, a la mío! ¡A la mío, a la mío! ¡A la mío, a la mío, a la mío, a la mío! ¡A la mío, a la mío! ¡A la mío, a la mío! ¡A la mío, a la mío, a la mío! ¡A la mío! ¡A la mío, a 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 la mío, ¡Gracias! ¡Gracias!